Hola amigos, yo soy PeeWee y en este programa no se lo pueden perder porque se va a hablar de muchas cosas. Una de las cosas de las que se van a hablar es del poder de la mente. Con el poder de la mente uno visualiza lo que quiere y nada es imposible. Así que visualiza lo que quieres para tu carrera, para tu vida, en lo que quieras. Con el poder de la mente nada es imposible. Así que no se pierdan este show que también les voy a cantar una canción, bien sabes tú. Quédense aquí.